El Comité Permanente del Carnaval del Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Huaranda en sesión ordinaria procedió a la conformación de varias comisiones con la finalidad de organizar el Carnaval 2016. Siempre se habla mucho de que el comité no se reúne con el tiempo necesario para organizar la fiesta. Creo que hoy estamos dando una demostración de que hay el interés y la predisposición para trabajar juntos y precisamente en base a la agenda ir analizando estos temas y démosle continuidad al tema de las comisiones, sugiriendo los nombres para qué se van a designar, una, dos, tres, cuatro comisiones. Acá no hay nada que se oculte, o sea que es un tema muy abierto en el que se puede participar y decidir en función de las mismas. La Comisión de Contratación de Artistas lo conforman el señor concejal Miguel Ruiz, el ingeniero Pablo Escorza, director de Cultura del municipio de Huaranda y el abogado Gonzalo Novoa, representante de la Universidad Estatal de Bolívar. La comisión encargada de todo el proceso de la elección de la Reina de Huaranda del Carnaval 2016 y la Ñusta respectivamente lo integran la concejala Carmen Hidalgo, María José García, Reina de Huaranda del Carnaval 2015 y Cisa Chacha, Ñusta del Carnaval Intercultural 2015. La comisión encargada de organizar todo el proceso de comparsas del Carnaval 2016 lo conforman el señor Mauro Soto, coordinador ejecutivo del Comité Permanente del Carnaval, la licenciada Rosa Rochina, presidenta de la FECA Brunari, y el señor Isaac Gómez, presidente de la Junta Parroquial de Salinas. La comisión encargada de organizar todo el proceso del Taita Carnaval de Huaranda 2016 lo integra el señor licenciado Rodrigo Velasco, Taita Carnaval de Huaranda 2015, segundo huaquipana Taita Carnaval Intercultural 2015, y el doctor Luis Echanahuano, concejal de Huaranda. Cada comisión es la responsable de coordinar de mejor manera toda la programación establecida para el Carnaval 2016. Informa Ángel García ¡Gracias! ¡Gracias!